Música Caldo de pescado Una sopa de marisco Que contiene cebolita Tomate Y viene precocido Con la piedra sacada Por eso es caldo de piedra Si, pues si yo no sabia por que Ni temazcalas o de pescado Ay el aroma Y cebolla Y cebolla Pero dentro tienes Tejado Que rico Sin pegarse En el otro lado Te lo hacen a patrón En la cocina En la cocina Y en la cocina 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 Y ahí empezaron a echar Los mariscos De ese río Un limpiador de tomate Y empezaron a echar ¿Cuál se llamó? No había dulce 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 Uno para la otra No había dulce No había dulce No había dulce No había dulce Pero no había dulce Habitado